Hola, queridos amigos, esperamos que estéis bien y mejorando. Si queremos comprender la verdadera naturaleza de la realidad, conocernos a nosotros mismos y aprender a ser felices, a estar en paz y ser felices, necesitamos desarrollar una cualidad de la mente que es fundamental, que es transversal y que afecta a casi todas las demás cualidades de la mente, la atención. La atención es la capacidad de dirigir nuestra conciencia hacia algo, de posar nuestra conciencia en un objeto dado, de tener un buen contacto con cualquier objeto de observación, ya sea de dentro o de fuera. Si la atención es débil, en una fracción de segundo estaremos en otro sitio y no podremos profundizar sobre el objeto en cuestión que estamos observando. Cuando nuestra atención es más fuerte y somos capaces de mantenerla en el tiempo, es como un rayo láser, entonces el objeto empieza a aparecer ante nuestros ojos, empiezan a aparecer sus cualidades. Se dice que la atención es como el dedo oponible de la conciencia, porque permite fijar, tener un buen contacto de nuestra conciencia con el objeto de observación. Cuando nuestra atención es más fuerte y la vamos fortaleciendo con el tiempo, nuestra percepción de la realidad aumenta fuertísimamente. De hecho, una atención fuerte desarrollada con el paso del tiempo cambia no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Potencia enormemente todas las capacidades, el resto de capacidades de la mente, de manera que nos permite avanzar muchísimo más rápidamente en cualquier proceso que emprendamos. La atención se puede fortalecer y desarrollar hasta unos niveles que para muchos resultarían increíbles. No sospechamos cuando no hemos profundizado, cuando no hemos iniciado a fortalecer nuestra atención, no alcanzamos a comprender qué capacidades nos ofrece. Hay un concepto que es interesante, que es muy importante comprender, que es el de objeto puro. Objeto puro. Un objeto puro es el hecho, el fenómeno, tal y como es. Habitualmente, nuestra mente funciona de manera que cuando percibimos un objeto, ya sea visual, sonoro, inmediatamente primero tenemos una sensación, un contacto del sentido que sea, la vista, el oído, con el objeto en sí. Inmediatamente la mente empieza a compararlo con otros hechos similares que ha percibido en el pasado y la memoria que tiene guardada cerca de ese tipo de objeto, el tipo de objeto al que pertenece. Y a los pocos instantes, nuestra mente está proyectando cosas sobre el objeto, deduciendo cosas, infiriendo y en realidad añadiendo cosas al objeto, lo cual es muy importante. Por ejemplo, si vemos un tigre, es muy importante saber que ese ser puede ser peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado y salir corriendo. Pero muchas veces no nos permite ver el objeto en sí. El objeto puro es cualquier fenómeno, tal y como es, sin que nuestra mente le añada cosas. Es como ver una cosa por primera vez. Si probáis a hacerlo, veréis surgir entre vuestros propios ojos magia pura. O sea, en vuestra ciudad, en vuestra casa, estéis donde estéis. Entonces, si aprendéis, se puede ir aprendiendo progresivamente a hacerlo. Si aprendéis a ver el objeto puro, aparecerá ante vuestros ojos la verdadera realidad. Hay un pequeño cuentecito acerca de este concepto del objeto puro y cuenta que una persona que estaba enferma fue a buscar a Buda a una ciudad donde sabía que estaba. Entonces, cuando llegó, dice, por favor, explícame lo necesario para poder comprender la realidad porque estoy enfermo y no viviré mucho. Entonces, Buda primero le dijo, bueno, tengo que ir a pedir limosna, entonces espérame aquí y luego cuando vuelva, pues te explico, te explicaré cosas. Pero lo miró y entonces se dio cuenta que esa persona estaba muy enferma y que si se iba era muy posible que cuando volviera, pues ya hubiera muerto. Entonces, dice, tengo que decirle lo más resumidamente posible lo que tiene que hacer. Entonces, le dijo, cuando se ve, solamente tiene que estar lo visto, no ponerle nada. En lo escuchado solo tiene que estar el objeto escuchado, no hay interpretaciones acerca de lo que se ha escuchado. En lo sentido, lo sentido. En lo olido, lo olido. Y ese es el, como resumió Buda a esa persona en unas pocas frases, cuál era el camino para comprender la naturaleza de la realidad, ver las cosas tal y como son. Queremos recomendaros un libro que es especialmente interesante, El corazón de la meditación budista. Este libro ofrece un método contrastado por los milenios, por los siglos, que han practicado millones de meditadoras durante siglos y que ofrece una metodología muy bien explicada para empezar a fortalecer y desarrollar nuestra capacidad de atención. Dejamos un enlace a un archivo PDF que hemos encontrado en internet con ese mismo texto. Así que, como moraleja, podríamos concluir que desarrollar y fortalecer nuestra atención es fundamental para progresar en nuestro crecimiento personal y espiritual, para comprender cómo son las cosas, incluidos nosotros mismos. Por tanto, os proponemos, primero, que busquéis información sobre la atención, que descarguéis el libro que os dejamos enlazado en la descripción y que lo leáis y desde ya empezar a contemplar y observar todo con la mayor atención posible. Nosotros mismos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida y empezar a contemplar todo con la mayor atención posible. Para ilustrar la importancia de la atención, os dejamos con una breve historia muy famosa que aparece en muchísimos textos, una famosa historia acerca de la atención. El sabio y la atención. Un hombre, inquieto por los misterios de la vida y la naturaleza de la realidad, decidió buscar a un gran sabio que vivía en las montañas. Había oído hablar de su inmensa sabiduría y sabía que este hombre poseía la clave para comprender el mundo tal como era. Tras un arduo viaje, finalmente llegó al hogar del sabio, un lugar modesto pero rodeado de una paz palpable. El hombre, lleno de expectativa, se acercó y le preguntó, Maestro, ¿cómo puedo llegar a comprender la verdadera realidad? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué no lo es? El sabio, sin pronunciar palabra, lo miró directamente a los ojos y con una voz serena respondió, Atención. El hombre, algo confundido, pensó que el sabio quizás no lo había entendido bien, así que repitió su pregunta, buscando una respuesta más profunda, Maestro, entiendo, ¿pero podrías decirme algo más? ¿Alguna enseñanza más clara, algún camino más detallado? El sabio, sin cambiar su expresión tranquila, volvió a decir, Atención, Atención. El buscador, ahora intrigado pero aún insatisfecho, insistió una vez más, Pero maestro, ¿no puedes darme algo más que esto? ¿Algo que realmente me ayude a entender? El sabio, con una leve sonrisa, dijo una vez más, esta vez con más énfasis, Atención, Atención, Atención. Moraleja, una verdadera enseñanza no consiste necesariamente en recibir una explicación larga o compleja, sino que la simplicidad de una atención profunda o atención plena puede llevarnos a comprender la realidad. Al prestar atención a cada momento, a cada respiración, a cada pensamiento y sentimiento, comenzaría a ver la realidad tal como es, sin distracciones ni ilusiones. Solo mediante la atención continua a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, podemos empezar a entender la naturaleza de la realidad. También queremos proponeros una serie de experiencias para que las probéis y os fijéis en el objeto puro. Abrazar un árbol y estar absolutamente atentos a los olores, el tacto, los sonidos, las sensaciones que producen en todo vuestro ser. Mirar a los ojos de vuestra pareja o de cualquier persona, fijamente a los ojos durante tres o cuatro minutos sin decir nada. Sencillamente mirar a los ojos, fijaros qué fenómeno tan mágico. Si no tenéis una persona cerca con la que hacer este experimento, podéis hacerlo en un espejo y miraros fijamente a los ojos y ver qué ocurre. Tocar una superficie rugosa y tratar de captar la sensación pura. No ponerle cosas, no añadirle cosas, pero observar vuestra mente. Seguramente notaréis que se forman imágenes, pero no tratéis de interpretar rugoso, suave, no. Notar la sensación exactamente que sentís. ¿Dónde es? ¿Dónde se produce? En el dedo, en la mente, en el cerebro, ¿dónde está esa sensación? ¿Y qué es exactamente esa sensación? Trata de sentirla, la sensación pura. La próxima persona que te encuentres, trata de profundizar lo máximo que puedas para comprenderla. Si fijas tu atención en ella, empezarán a surgir aspectos relacionados de esa persona. Ya la conozca o no, empezarán a aparecer muchos aspectos de esa persona. Trata de estar unos minutos pensando poco y sintiendo más. No pienses racionalmente, al menos durante unos minutos, sino sientes. Trata de acallar tu mente y trata de sentir. Trata de ver qué es lo que hay, pero las cosas que se ven, las cosas que se escuchan. Tú mismo, tu propio cuerpo, pero no las interprete. No pienses, este sonido es así, lo que hay es esto, eso son pensamientos. Trata de pensar menos durante unos minutos y sentir más. Prueba en un sitio tranquilo a despertarte. Normalmente tenemos una bajísima atención acerca de todo, de dentro y de fuera. Normalmente estamos como dormidos, que es lo que se suele decir. Pues en un momento dado, trata de profundizar en la realidad, de observar atentamente la realidad. Y probablemente aparecerá la realidad. Y tú mismo, en otro aspecto que hasta hace unos instantes no te dabas cuenta. Se producirá un pequeño despertar. Siempre ocurre. Si profundizas, es como un pequeño despertar, es un pequeño darse cuenta de la realidad. Por último, aunque hay infinidad, por supuesto, de pequeñas experiencias, os proponemos abrazar a alguien al menos un minuto. Lo mismo, no poner demasiadas cosas y sentir. No pensar, no interpretar demasiado. Sencillamente, con tranquilidad, sentir un minuto abrazando a una persona. Bueno, queridos amigos, pues como decíamos en vídeos anteriores, buscar una libreta o abrir una carpeta en el ordenador y abrir una carpeta de enlaces en los buscadores y empezar a tener información sobre la que queráis profundizar. Bueno, esperamos, por supuesto, que empecéis este camino de fortalecer vuestra atención. Se dice que el aburrimiento es falta de atención. Así que esperamos que los super disfrutéis muchísimo y que avancéis muchísimo. Mucho amor y muchos abrazos fuertes para todos y nos vemos en la naturaleza como siempre. Gracias.